¡Suscríbete! Es un tema bien sensible, pero la leche tiene 10 grandes problemas. Recientemente se publicó un artículo en donde me preguntan sobre la leche, entonces yo respondo conforme a lo que han sido mis investigaciones, pero me desacreditan en un recuadro, ¿no? Entonces ha creado toda una confusión social muy grande, la gente no sabe qué hacer porque por un lado dicen una cosa u otra, pero en breve, mira, nosotros somos la única especie que nunca desteta. Ningún animal consume leche de otro animal, de otra especie. Entonces fíjate, la vaca produce hormonas, hormonas de crecimiento bovino, que son hechas para el becerro, pero estas hormonas en nosotros nos crean una serie de desarreglos hormonales. Por ejemplo, nos caen quistes al ovario, cáncer de mama, cáncer de próstata, tumores y toda una serie de irregularidades en la menstruación. La leche debe salir de la mujer, nunca debe entrar en la mujer. Eso es un problema. Ahora, esas son las hormonas naturales que tiene la vaca, pero la industria le está poniendo actualmente hormona, la hormona, la somatropina de crecimiento bovino recombinante, que es la lactotopina que se conoce. Eso en todo el Perú se está utilizando. Eso incrementa la producción de lato lechero hasta en un 40%, hace unas cubres gigantescas. Y hace que haya un 75% de mayor contenido de estas hormonas, que son las que nos están creando tanto desorden a nosotros, ¿no es cierto? Además de que a las vacas cuando le dan esto les da mastitis. Entonces la respuesta del ganadero es mucho más antibióticos. Entonces estamos recibiendo cantidades de antibióticos, cantidades de hormonas naturales y sintéticas, y esto nos está creando un problema. ¿Y los niños en su investigación, Sacha, de acuerdo a sus investigaciones, ¿a qué edad deberían dejar de tomar leche de consumidores? Pues solo deben de tomar leche materna. No hay ninguna necesidad de tomar leche de otras especies de animales, ¿no? Eso es completamente equivocado, no es natural. Y los quesos, que además son muy ricos, por ejemplo, ¿qué pasa con los quesos? Son muy ricos, pero hay una ubicuidad tal de la leche que no la vamos a poder evitar del todo, ¿no? Pero obligar a los niños a tomar leche, o tener el concepto de que es indispensable, que es una exigencia, eso es completamente equivocado, es completamente erróneo. Hay madres que dicen, bueno, si toma leche, me conformo, no importa que no coma, pero que tome leche. Ah, bueno, eso es completamente equivocado, eso es a lo que estoy yo opuesto. Mira, la leche, si tú la pasteurizas, le vas a quitar todos los nutrientes. La vas a dejar absolutamente en un agua blanca, pero sin ningún poder nutritivo. Se pierden las vitaminas, los minerales, se pierde la mitad del calcio que está ahí. Ese es otro problema, la pasteurización, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, la leche tiene una proporción de calcio y de fósforo que es muy adverso, que no lo hace fuente primaria de calcio. ¿Y dónde encontramos el calcio, entonces? Si no consumimos leche, si, por ejemplo, los adultos no tomamos leche, ¿dónde encontramos el calcio? Las mujeres, sobre todo. Fíjate, 100 gramos de leche tiene 118 miligramos de calcio, ¿ya? 118 miligramos de calcio. Pero tiene 97 de fósforo, entonces tienes que quitarle 118 menos 97, te quedan 21. Los pasteurizas te quedan la mitad, te quedan 10 miligramos. Ahora, 100 gramos de brócoli tiene 130. 100 gramos de almendra tiene 250. 100 gramos de ajonjolí tiene 1160 miligramos de calcio. Y aquí en el Perú tenemos la coca. 100 gramos de coca tiene 2097 miligramos de calcio. Entonces, ahí están nuestras fuentes primarias, están en las verduras verdes, en las almendras, en las olaginosas, en el ajonjolí. Y también mujeres, por ejemplo, mayores con fatiga, cansancio, depresión y osteoporosis pueden beneficiarse con la coca, que es muy energético, que es antidepresivo también. Lógicamente, no puede extrañar que cada vez más expertos hacen su voz abiertamente, afirmando que la leche y sus derivados no solo no son alimentos adecuados para el ser humano, sino que ni siquiera constituyen una buena fuente de calcio. Porque una cosa es la cantidad de ese mineral presente en ella, y otra, muy distinta, su biodisponibilidad. El proyecto Corner Laws for China de Nutrición, Salud y Medio Ambiente, que se inició en 1983, con un estudio pormenorizado de los hábitos cotidianos de 6.500 habitantes de 65 provincias dispersas de la China rural, demostró, entre otras cosas, que la leche animal desmineraliza a los adultos. Es decir, se comprobó que las mujeres que no tomaban leche de vaca y su único alimento era el arroz, los vegetales, las hojas y sus derivados, no padecían osteoporosis. Y sin embargo, si introducían en la dieta la leche de vaca, sus niveles de calcio bajaban y aumentaban los casos de osteoporosis. ¿Y qué decir de la caseína láctea? Porque hoy se sabe que el niño lactante asimila completamente las caseínas de la leche materna, pero no las de la leche de vaca. Tales proteínas solo se digieren parcialmente por el efecto neutralizador de la leche sobre la acidez gástrica, indispensable para su ruptura. ¿Y qué sucede entonces? Pues que en algunas personas se adhiere a los folículos linfáticos del intestino, impidiendo la absorción de otros nutrientes. Además, su hidrolización parcial puede provocar problemas inmunológicos. En cuanto a las grasas, cabe decir que la leche humana contiene 45 gramos de lípido por litro, de los que el 55% son ácidos grasos poliinsaturados y un 45% saturados, y tiene sobre todo un elevado contenido en ácido linoleico, precursor de prostaglandinas y leucotrienos antiinflamatorios. En cambio, la leche de vaca, la más consumida, contiene un 70% de ácidos grasos saturados y un 30% de poliinsaturados, una estructura que favorece la formación de prostaglandinas y leucotrienos inflamatorios. Además, ese 30% de poliinsaturados pierde sus propiedades cuando por efecto del calor, entre 40 y 45 grados centígrados, se desnaturaliza, y ya no pueden ser precursores de sustancias antiinflamatorias, por lo que la leche, tratada para poder ser consumida, es una sustancia 100% inflamatoria. Además, el contenido en colesterol de la leche es superior al de otros alimentos famosos por ser ricos en ese elemento. Conviene saber también que la leche contiene aproximadamente 59 tipos diferentes de hormonas, pituitarias, esteroideas, adrenales, sexuales, etc. Siendo las más importantes las hormonas del crecimiento cuya acción, unidas a la riqueza proteica de la leche de la vaca, hacen posible el rápido crecimiento de los terneros, de forma que en breve plazo llegan a doblar su peso. Y es evidente que los humanos no tenemos precisamente esa necesidad. Además, niveles elevados de esa hormona unidos a otros tóxicos, se consideran hoy causa de la aparición de diversas enfermedades degenerativas. Debemos añadir que la leche puede además estar contaminada por productos químicos, hormonas, antibióticos, pesticidas, pus procedente de las mastitis, tan frecuentes en las vacas ordeñadas permanentemente, virus, bacterias, priones... En suma, puede extrañarle aún a alguien que el consumo de leche y sus derivados se hayan relacionado ya con la anemia ferropénica, con la artritis reumatoidea, la osteoartritis, el asma, el autismo, las cataratas, la colitis ulcerosa, la diabetes mellitus tipo 1, los dolores abdominales, la enfermedad de Crohn, las patologías coronarias, la esclerosis múltiple, el estreñimiento, la fatiga crónica, las fístulas, las fisuras anales, la incontinencia urinaria, las migrañas, los problemas de oídos y garganta, la sinusitis, las reacciones alérgicas, el sangrado gastrointestinal, el síndrome de mala absorción, los trastornos del sueño, las ulceras pépticas, la acidosis, la preclampsia, la dificultad de aprendizaje en niños, la infertilidad femenina, los linfomas o los cánceres de estómago, mama, ovarios, páncreas, próstata, pulmón y testículos.